El día de hoy un rico y delicioso pipián de pollo acompañado de nopalitos, muy rico y delicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Mamá Fiva. El día de hoy vamos a estar haciendo un rico y delicioso pipián. El pipián del que ya viene preparado es súper rápido, súper fácil. Para eso vas a tener tu pollo cocido como de costumbre, con orégano, cebolla, ajo y cebolla. Yo así lo cozo, ya está cocido. Así que vamos a pasar acá, vamos a calentarlo. Ya calentó nuestra cazuela. Y vamos a agregarle ahí el aceitito. El aceitito y ahí mismo vamos a sacar todo nuestro pipián que ya viene cocido. Yo lo he preparado así, del que ya viene para preparar. Y también el que lo hacemos en casa. Así, así. Está bien prensadito. Ya, listo. Entonces vamos, lo que vamos a hacer es dejarlo que se derrita tantito. Aquí mismo amigos, puedes ponerle cebolla desplemada. Aquí amigos, como te comenté, le puedes agregar cebollita. Cebollita y la podemos guisar. Así la podemos guisar junto con esto para que suelte un sabor muy rico. Incluso le puedes poner un ajito también, si lo deseas. Ya lo que tenemos que hacer es derretir nuestro pipián. Ahí vamos a dejarlo que se derrita. Mientras, esta cebolla le va a dar una textura muy, muy deliciosa. Vamos a seguir incorporándole así y hasta que se derrita. Una vez que ya está así, agarras una cuchara, un cucharón. Y en el mismo vaso, en el mismo vaso donde viene eso, vamos a echarle tres vasitos de caldo de pollo. Pero para ahorita te vas a ayudar solo con uno. Así con esa grasita que tiene. Vamos a ponerle y vamos a empezar a menear. Así lo vamos a menear para que sea más fácil la dilución o el derretido de nuestro pipián. Ese pipián, fíjate que normalmente yo lo hacía, siempre, siempre lo hago. Pero a mí en lo personal me encantó. Me encantó cuando lo probé. Me gustó mucho y dije, no, pues, está súper rápido y súper fácil y también sale muy rico y delicioso. Y a este le podemos poner nopalitos, ¿eh? Y queda súper, súper, pues, delicioso también. Ese ya es opcional si le quieres poner nopalitos. Yo sí le voy a poner. Pero ahorita nada más lo hace hacer así con pollo. Ya los tengo yo cociditos y así los voy a acompañar. Mira, ya ahí vamos a agregarle el otro vaso de... Esto que ves aquí son del orégano, ¿eh? Porque si te fijaste aquí, esto se lo puedes retirar. Puedes retirarlo. Pero es orégano. Orégano, este, lo tenía en el refri. Y a veces en el refri, este, ya tenía como 20 días con el orégano. Van a hacer justo lo que puse de caldo de pollo. Va a hacer justo lo que ocupo. Ahí van a ir unas hojitas también de orégano. No pasa nada, es alimento. Y vamos a seguir dejando que hierva y se me derrita. Así es como normalmente lo he hecho y queda muy, muy rico, ¿eh? Muy delicioso. Y pues la cebollita le da otro sabor. Mira, ya va quedando. Mira. Estos que ves son la cebolla, ¿eh? Mira, estos. Es la cebollita. La cebollita que... La cebollita que le puse. Y pues vamos a vaciarle todo el caldito de pollo. Sería lo de tres vasos. Así. Y vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva, vamos a vaciarle las piezas de pollo que ya están cocidas. Vamos a dejar que hierva. Así como está, la tapamos y dejamos que hierva. Pues una vez que ya hirvió, amigos, vamos a incorporarles nuestras piezas de pollo. Yo en esta ocasión son puros muslitos. Una pierna y una alita. Nada más con eso. Y vamos a incorporarlo. También, como te comenté, le voy a estar agregando unos nopalitos. Unos nopalitos que por acá ya los tengo. Así que así los voy a agregar. Y estaré incorporándolo con una pala más grande. Así, así está listo. Y como ya está bien cocidito y ya hirvió bien, ya nada más esperamos un ratito más. Tapamos y esperamos solo un ratito más. Pues así es como quedan, amigos. Así es como queda nuestro rico platillo. Mira, voy a estar sirviendo una piernita de pollo por acá. Y el caldito, pues está delicioso. Tú lo puedes acompañar, lo puedes acompañar con una sopita de arroz. O como, con lo que tú lo desees, ¿verdad? Pues así es como queda. Vamos a ponerle un muslito también. Mira, así es como queda. Y lo podemos decorar con un rico, rico, rico perejil. Pues ha sido delicioso, amigos. Queda nuestro rico platillo de pipián. De pipián súper rápido, fácil de hacer, como pudiste ver. Y sabe muy rico. Ya tú lo puedes acompañar, como te comenté, con una sopita de arroz. Pues muchísimas gracias por haberme visto y pues hasta mi próximo video.